¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Prueba! ¡Qué temible enemigo! ¡Vamos, Perry! ¡Y Tortuguita! ¡Oh no! ¡Te ha pillado! ¡Sacúdete para salir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bien, Perry y lornito rinco! Por mucho que me duela decirlo, ahora contamos contigo. ¡Cuidado! ¡Otos! ¡Muy bien! ¡R רוצos! ¡Muy bien! ¡Oh no! ¡Está corriendo! ¡No dejes que se escape! ¡Increíble! ¡Ha cambiado su estructura molecular por otra forma de gelatina! ¡Se ha vuelto invulnerable tus Carbonators! ¡Tendrás que buscar otra forma de vencerle! ¡Rápido! ¡Ahora puedes! ¡Salta a esos interruptores a ver para qué sirve! ¡Tendrás que tirar de los dos! ¡Y no tendrá algún botón de autodestrucción! ¡Rápido! ¡Ahora puedes! ¡Salta a esos interruptores a ver para qué sirve! ¡Buen golpe! ¡Dale un buen derechazo! ¡Sí! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Estoy animando a Perry el Ornitorrinco! ¡Estoy animando! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Sí! Yo recuerdo una tortuga en el centro de mascotas donde adoptamos a Perry. Debía ser el agente Tee. ¿Por qué no elegiría algo más mono como un cone? Podrías haber sido el agente Ricura monísima. Sí, he hablado con su jefe de división y... el agente Tee accede a acompañarnos. Sí, le ayudamos a limpiar de gelatina Dumbbell. Vale, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Vamos a quitar toda la gelatina de Dumbbell. Pero antes, chicos, tenéis que coger las mochilas. Tenemos que ir raudo surcando el cielo. ¿Cuándo se va a acabar el día? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!